Muchas gracias, compañero en control principal de Hablecomabla, Televisión Digital. Ubicados en la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ya la diputada Valesca Celaya ha llegado aquí a la Agencia Técnica. Galindo, ya la diputada se ha hecho presente para esta declaración como investigada. Sí, en efecto, bueno, parte del proceso de investigación del Ministerio Público, una línea de investigación que las autoridades a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, han asignado a un equipo y en el cual ayer se comenzó a realizar este procedimiento con la primera declaración del empresario Juan José Lagos, a su vez también esposo en este caso de la diputada Valesca Celaya, que está compareciendo en este preciso instante, ya a minutos de hacer el ingreso a las oficinas, donde se hará este procedimiento por parte de fiscales anticorrupción y también agentes de la ATIC. ¿Aquí no hay otro procedimiento que es igual el de ayer con su esposo, don Juan José Lagos? Sí, indagar sobre todo estas compras que ha realizado Inves a nombre del Estado, en este caso un contrato que se suscribió para la venta de mascarillas, y por ello el Ministerio Público hace necesaria la presencia, en este caso, de tanto el empresario Juan José Lagos ayer y hoy de la diputada Valesca Celaya. ¿Una vez que rinda en declaraciones los delitos? No están acusados, este es un proceso de investigación que el Ministerio Público está realizando, sin embargo, sí desde luego que hay indicios que pueden ser imputables a futuro en caso de encontrarse indicios, que son los delitos de abuso de autoridad, también violación a las derrota de los funcionarios y fraude. Esos son los delitos sobre los cuales el Ministerio Público ha abierto una línea de investigación, y en el cual también se han tomado estas dos declaraciones, y que no se descarta también que pudiesen también ampliarse las mismas. Continuamos con estas declaraciones del portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, Jorge Galindo. Bueno, por este caso, hasta este momento son estas dos personas, tanto la funcionaria pública como el empresario Juan José Lagos. Gracias, Jorge Galindo. Abogado García, me permite un segundo, abogado, solo 30 segundos, abogado, que estamos en vivo, solo queremos que nos aporte nada más los detalles de esta comparecencia aquí a la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Bueno, estamos tratando de abordar, ya estamos como a unos 10 metros, y bueno, cuando finalice, dice, cuando finalice también la diputada, en este momento, pues se lo están, ya le están autorizando para que puedan bajar al salón. Ya baja la diputada Vanezca Zelaya, igual que su apoderado legal, el abogado Darwin García, pero en cuanto a las declaraciones, ya va a empezar, ahorita, ya vamos, ya, 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 inicia ya esta declaratoria, ¿verdad Galindo? Aquí en el tercer nivel, que son parte de la oficina teática. Bueno, ya, vamos a salir, vamos a salir porque, bueno, bueno, cuidado, cuidado ahí, cuidado ahí, vamos a salir de acá, ahí hay un redijo de cables, vamos a salir ahí, José José Llera está por otro lado. Bueno, ya se han presentado la diputada Vanezca Zelaya, aquí en la Agencia Técnica de Investigación Criminal, en punto de la una de la tarde, o faltando tres minutos para la una de la tarde, ha ingresado aquí a estas oficinas de la Fiscalía Especial para la Transparencia de Combate a la Corrupción Pública y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, donde están los fiscales y peritos para tomar estas declaraciones por los delitos que ya ha especificado. Investigación, no se le está acusando. Ojo, son delitos que se están investigando por parte del Ministerio Público en el caso de los hospitales móviles, de venta de equipos de bioseguridad, donde está involucrada esta compañía JIT y que ayer declaró don Juan José Lagos y que hoy declara la diputada Zelaya. Pendiente porque nosotros, junto a Marlon Marahona, Manuel Rojas y también José José Geras, tenemos pendientes una vez que finalice esta toma de declaraciones para la parlamentaria Vanezca Zelaya. Compañeros, con este informe, retorno con ustedes. Bueno, muchas gracias, Anel Fonsorto.